Mira, este relato me lo contó una amiga que es profesora. Sí. Ella es profesora sustituta y llegó a atender en una escuela. Tenían niños entre 5 y 6 años. Ah, pequeñitos. Tú sabes que la primera vez que entra un maestro, esto es muy común en muchas partes, pues se presentan con los niños, les piden sus nombres, que se presenten, la maestra se presente, todo el mundo habla, hacen una dinámica para irse conociendo. Después de que ella hace esta dinámica, uno de los niños se cae al suelo y se empieza a convulsionar. Pero feo, Gina. Ay, me imagino que se espantó mucho. A tal grado que imagínate que ella tuvo que, el libro de texto que ella traía en la mano, se lo puso entre los dientes para que no se fuera a morder la lengua. Entonces, muy profesional, ella trata de mantener la calma y le pide a los niños que salgan a pedir ayuda, ¿no? En lo que ella trata de contener al niño. Lo pone de lado, lo más recto que puede para que, pues, sea una posición más adecuada y no se lastime. Cuando todos los niños ya salieron en busca de ayuda, el niño, como por arte de magia, se deja de convulsionar, Gina. Como si nada. Sí. El niño, su manita la lleva a la cara de esta muchacha y con el dedo este gordo le empieza a hacer círculos en la barbilla. Ajá. Y le empieza a hablar a la maestra. Sí. Ahora, mientras le está acariciando la barbilla, le empieza a hablar, pero con la voz de la abuelita de la maestra. ¿Cómo crees? O sea, con voz de señora. Este niño se levanta de esta convulsión y a la hora que empieza a hablar... Él está acostado. Ajá. Él está acostado y cuando termina la convulsión, que se queda solo con la maestra, le acaricia la cara y le empieza a hablar con la voz de la abuelita de la maestra. ¡Wow! ¡Qué impresión! Ella se queda paralizada precisamente de la impresión, porque tenía más de 10 años que no escuchaba a su abuelita. O sea, su abuelita había fallecido cuando ella tenía 5 años, más o menos la edad del niño. Sí. Y la voz de su abuelita dentro del niño le pide que vaya a su casa, que donde tenía sus gallinas, tenía algo en el fondo para ella, que fuera a desenterrarlo. Sí. El niño después de esto comienza a sangrar por la nariz. Y en eso ya entra la directora, la enfermera, otras maestras, pues todos apurados por el niño, ¿no? Sí. Sí. Tú sabes, sí dime. La responsabilidad de tener a estos pequeños, a estos chicos, 5 o 6 años, pero además que tenga una convulsión. Y después que hable como la abuelita, bueno, la maestra debió estar súper descontrolada. Impresionada, sí. Ahora, ella llega a su casa después de esto de su día de trabajo y se lo comenta a su mamá. Ella no le hizo caso al niño y su mamá le decía, te lo has de haber imaginado. O sea, pues estabas nerviosa, era tu primer día y lo alucinaste, ¿no? Sí. Ella se va a dormir y sueña con su abuelita y le vuelve a repetir lo mismo en el sueño. Al otro día ella va a trabajar normal y ahí estaba de nuevo el niño como si nada, como todos los días. Y el niño se acerca y le pregunta que cómo está. Bueno, o sea, ella se acerca al niño y le pregunta que cómo está. Sí. Le dice, oye, ¿te acuerdas de algo de lo de ayer? Le pregunta al niño. Y él bien tranquilo le responde, sí. ¿Hiciste lo que te dijo tu abuelita? Ah, caray, no sé consciente. Y le da, pero más impresionante porque le da el nombre de su abuelita. Ah, como lo supo. Y ella le dice, oye, ¿tú conoces a mi abuelita? Y el niño le dice, pues sí, recién nos conocimos, pero ella no se parece como la persona que tú recuerdas. Se ve distinta, pero está bien. Ah, caray. Bueno, y para empezar, ¿cómo sabía cómo la recordaba el niño, no? Digo, ¿cómo la recordaba ella? Exacto. Podría, podría ser que, bueno, pues tal vez la imaginaba ya grande o qué sé yo. Sin embargo, se menciona que cuando nosotros morimos, mi estimado Falcón, recibimos un cuerpo espiritual que se supone es el cuerpo en la edad que tú más a gusto estabas, más pleno estabas. Es lo que se dice, mi amigo. Entonces, probablemente es como lo menciona el niño, ¿no? Sí, te digo, para mí es un niño que tiene facultades de medio, digo, todavía no las controla ni las desarrolla, pero a mí se me hace muy impresionante. Imagínate que te hablan con la voz de tu abuelita o de tu mamá. Oye, pero no solo eso. Ya tiene 10 años de amor. No solo eso, mi querido Falcón, sino que el niño no se extrañó, ni se preocupó, ni se espantó. O sea, que de algún modo ya está familiarizado con ese tipo de eventos. Exacto, sí, o sea, el niño lo tomó muy natural. Muy, muy natural. Pero sí se me hace muy impresionante. Pues no dejar de ser lo mismo. ¿La maestra no habló con la mamá? Eso ya no me lo platico. De hecho, que yo sepa, no buscó nunca nada en el gallinero. Ok. Pero sí le causó impresión el haberla soñado después. Porque el primer día, cuando le sucedió todo, incluso ella dudaba de ella misma. Dice, bueno, a lo mejor sí tiene razón mi mamá, me lo imaginé. Porque estaba yo nerviosa, estaba sola con el niño y a lo mejor yo, pues no sé, porque ella quedó paralizada, Nacho. Cuando el niño habla con la voz de la abuelita, ella ya no se podía ni mover. Ajá. O sea, fue algo muy raro. Sí. Entonces, ella dudaba de ella misma. Dice, a lo mejor no, pues fui yo y no sé, me lo imaginé como dice mi mamá. Pero ya cuando ella sueña a su abuelita, esa misma noche, dice, no, pues entonces esto sí fue real. Claro. Vaya, amigo. Pues, un episodio interesante, el niño medium. Un niño medium, sí. Yo me imagino que ya de adulto, si lo llega a desarrollar, va a ser bastante impresionante. ¿Esto hace cuánto pasó? ¿Es reciente o ya tiene mucho tiempo? No, a ella le pasó esto hace como cuatro años. Pero son de esas cosas que no se te olviden. Claro, ¿no? Por supuesto. ¿Ese niño ahorita estará, qué, en la prepa o en la carrera, en la universidad? No, no, no. O sea, si el niño tenía cinco, ahorita tiene nueve. Ah, está, sigue en la primera. Es cierto, sí. Sí, sí. Me perdí el dato de los cinco años del niño. Correcto, mi querido Falcón. Porque esa es otra cosa muy impresionante. O sea, el niño no tenía más de cinco años. Bueno, a lo mejor también ya se perdió el don, ¿eh? Porque tú sabes que a partir de los seis años este tipo de cosas empiezan a decaer un poco cuando el niño nada más lo tiene de manera efímera, cuando no es algo permanente. Pero solamente hablando con la familia podremos saber, ¿verdad? Sí, no, no, no hay modo. Pero sí, se me pareció una situación muy impactante. Pues sí, ahí está, mi querido Falcón. No sé si quieras agregar.